... ejercicios para que podamos tonificar nuestros músculos, que no estemos flácidas, porque ya ves que luego a las mujeres, esta parte que no nos gusta, mujeres, o la de las chaparreras, ¿verdad? Exactamente. Ahorita nos vas a mostrar unos ejercicios para poder seguir en forma. Por supuesto, vamos a arrancar ahorita con este calentamiento y ahora sí. Ahí viene lo bueno. A lo bueno. Vamos a arrancarnos con sentadillas. Para ir al mismo tiempo tonificando toda la parte de hombros, vamos a juntar las manos al frente y lo vamos a mantener en esta posición. Vamos a tener una contracción isométrica en la parte de los hombros. Y empezamos con sentadillas. Arrancamos, por favor. Este movimiento es muy sencillo. Si se dan cuenta, es como si te sentaras. Y la parte fundamental es que todas las articulaciones o todo el segmento como tal se mantenga de forma recta para evitar una lesión potencial a mediano o largo plazo. Claro, porque yo he visto que muchas personas...